A nivel local, inseguridad. Un detenido por el robo a una mujer en Banda Norte fue luego de seis allanamientos realizados en domicilios de Río Cuarto y Las Sigueras. El detenido es un hombre de 35 años. En el lugar secuestraron varios elementos que podrían estar relacionados con el robo a una mujer de 66 años en la madrugada del domingo en una vivienda de Guatemala al 800. A nivel provincia, alerta. A causa de las condiciones climáticas adversas, el riesgo de incendios forestales es extremo en toda la provincia. Así lo informó hoy el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la provincia. A nivel país, declaraciones luego de las PASO 2019, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, sostuvo este martes que el presidente Mauricio Macri tiene que tener una actitud transicional no tan parcial o agresiva después de la derrota del domingo pasado y añadió que en vez de buscar culpas hay que buscar soluciones. Gracias por ver el video.